Bienvenidos un día más a mi canal. En el DIY de hoy os muestro cómo acortar el largo de un pantalón vaquero y mantener el bajo desgastado y original que tienen los jeans. Es un truco de costura súper fácil y rápido de hacer. Quédate a ver el vídeo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Estos jeans que me quedan un poco largos voy a cortarlos 3 centímetros. Con el pantalón del revés mido desde el doblez 3 centímetros y lo marco con jaboncillo por todo el contorno. Después hay que calcular la mitad de la medida que he marcado. De 3 centímetros serían centímetro y medio y lo señalo igual por todo el contorno. ¡Gracias! ¡Gracias! Doblo el bajo por la marca del centímetro y medio, sujeto con alfileres y paso un hilván sujetando bien las costuras de los laterales. No seas! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Paso un pespunte por todo alrededor por esta zona, que es del bajo del pantalón, al lado del pespunte naranja De esta forma, por la parte derecha no se verá el pespunte Corto la tela que sobra dejando medio centímetro de costura También corto el exceso de tela de las costuras laterales A continuación, coso a mano un punto de sobrehilado por todo el contorno ¡Suscríbete! 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 Para que la zona quede bien plana Primero lo hacemos por el revés y después por el derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!